Hubo una charla entre Romina y Julieta Hubo una charla entre Romina y Julieta justamente pensando en lo que va a ser la final de Gran Hermano y cómo ellas ven ese, digamos ese escenario Dos finalistas que hablan Claro, sí, son dos finalistas que hablan Una, dos finalistas Muy bien, esta charla entre Romina y Julieta con el, sí, el desnudamiento de la caída o no, la llegada de Gran Hermano ¿Cuál es tu sueño, Ro? ¿Cómo? ¿Tu sueño? ¿Cuál es? Tengo varios sueños, pero te los digo afuera si querés Bueno Yo, mi sueño siempre fue irme a visa ¿Ah, sí? No, yo tengo otro tipo de sueños que son con mis hijas Pero tu sueño, podemos decir que siempre fue estar en Gran Hermana Es que a medida que vas creciendo, era uno de mis sueños de muy chica Era por ahí a los 18 años, era de una forma y hoy con 35 años de otra forma, obviamente que sí ¿Ya es primero? ¿Qué? ¿Cómo ya es primero? Ay, no, pará, hoy es primero de marzo ¿Ya es primero de más? No, chicos, pará, ¿las nenas empezaron en el colegio? No, dale Pará, me estás jodiendo Chicos, ¿qué fecha es hoy? Miercoles 28, jueves ¿Qué? ¿Un cumpleaños? No, digo, el colegio de las nenas Y es primero 28, boludo Me pone mal, ¿no? ¿No el colegio? Igual ya pasaron muchas cosas pero pensé que iba a estar en la cola de las nenas que esto iba a terminar Ay, por favor, ¿cómo pasó todo esto? Te juro Todo el tiempo me imagino el reencuentro, boludo Sí, sí, obvio Va a ser hermoso Te van a dar los brazos para regresarlas a las tres Quiero estar preparada para no... porque son muy chiquitas, ¿entendés? Y no quiero ponerme a llorar mal ponerme porque tengo miedo a asustarla Ay, mal Yo todo el tiempo también pienso cuando me reencuentre con Lucas Ay, qué lindo Unas ganas Este domingo, unas palpitaciones, ¿no? Y bueno, depende de la gente No sé si voy a placa, si quedo, me voy Lo voy a saber cuando vaya el domingo Mirá si Primero ahora me voy yo Después Cami Ay, vos quedarías en la final Bueno, Judo, es como eso Si vos tenés que estar en la final Sí, obvio Vos tenés que estar tranquila Porque vaya con quien vaya Si la gente a vos te quiere en la final Vas a salir ¿Me entendés? No sé Me tengo dudas de mí Bueno, no sé Me la veo difícil la placa Ojalá que pueda Estar en la final Ay, me encantaría estar juntas Pero me encantaría Vos siempre, ¿no? Lo dijiste Me encantaría Me encantaría Ya se termina, grande hermano Se termina Te conocíamos Ay, qué lindo Qué lindo Hasta el último día juntas acá Nunca se paraba Espero que me desboles No me dejes hablar, ¿eh? Te lo juro, Rob Que ya quiero ir a tu casa Vos está que me voy a quedar a dormir De verdad Ay, sí Sí, obvio Un aplauso a esta gente Por favor Estas dos amigas íntimas Nadie aplauda como diciendo No les creo nada Son malas, Nadia No les crees nada Solo porque jamás Te daría alguna contradicción a vos Pero No, a mí sí Porque vos Acá estamos conversando No, por eso aplaudo por vos Sí Pero esta mentira No sé, es igual corazón Esa charla tan sincera Mirá Pero habría que ver Si tengo corazón Todavía después de 41 años ¿Puedo decir algo? ¿Puedo buscar? ¿Qué pasa? ¿Qué malo que está? Daniela, ¿vos le creíste? Yo a esas dos le creo todo Pero recién ¡Oh, no! ¡Chico! ¡Se terminó! ¡Se da en cuenta! A ver, a ver ¿A qué estás afuera, Daniela? Sí, pero bueno Ellas fueron parte de mi grupo Y realmente Este Te dejaron ahora afuera Fue una buena afinidad Con esas dos Que ese mismo grupo Te dejó afuera Te creo todo lo que viste No le voy a decir No las canté A ver, a ver, a ver Me encantaría que ellas llegaran a la final Pero viendo esto de afuera Creo que no es tan probable Porque no la metí a Romina En esos cuatro Pero me encantaría que no lleguen Hay un tema en particular Claro, con la Romina Siempre son sus hijas Siempre son sus hijas Que comenzaron el colegio Primero de marzo De primero de marzo Y demás No estar con ellas Pero bueno Es un momento importante Porque tenés las reuniones Del colegio Tenés que comprar los útiles Igual 28 Tenés que estar No, pero creo que Es un momento importante Cuando el inicio Sí, tenés que estar El inicio de clase Me parece que es re importante A ver, de a uno Entonces ¿Será verdad que ella se ocupa Dejala terminar Dejala terminar Dale, Jimena Dale No, digo que tranquilamente Eso le puede doler muchísimo Y yo sí le creo A Romina Que está pasando Por toda esa tristeza Pero también quiere ganar Ahora Yo no sé Tiene que pasar De acuerdo que quiere Sí, pero digo ¿Qué es lo que quiere? No, pero ¿qué es lo que quiere Romina? Le quiero preguntar a Dani Que es amiga ¿En qué? ¿Quiere ser famosa? ¿Quiere ser, no sé Nuevamente diputada? ¿O quiere ser senadora? ¿Quiere meterse en la política? ¿Qué quiere hacer Romina? Romina Romina quiere ganar Porque dice que necesita El premio para sus hijas Necesita la casa Lo que ella me cuenta Adentro a mí De hecho, yo me quedo Con lo que ella me dijo También cree que Es un sueño muy grande Para ella Dedicarte a los medios Igual, perdón Ella sabía que al ingresar A la casa Tenía la posibilidad De quedarse más tiempo Y no asistir Con sus hijas al colegio Eso es consciente Esta posibilidad estaba De que vos querés entrar A ganar, sabés ¿No? Por supuesto Está haciendo un esfuerzo Muy grande por ella Y por sus nenas Es un sueño Que dice que Quiere triunfar Para sus nenas Las damos a las dos Perdón Y las damos hasta el final No, vos sabés que No, yo No sé No les querés nada No les querés nada A ver, déjalo terminar Para parar Que ustedes tienen también Para hacer su parte Fuera del juego Y yo, perdón Que te mande al fresco Qué raro Pero cuando estábamos Recién entiendo el tel No me mires Me dijiste Porque tampoco lo crees No, porque me viene Pero una cara Viene con la cara Igual, igual Perdón, perdón Que esa blazo Le mandó Cristian No la pestañera Cha muñela No le digas No, contestale Cha muñela Bueno, después Por la cámara Me hice otra cosa ¡Ah!